¡Suscríbete al canal! Aquí, en la manzana 19 de la cooperativa Valle de los Lirios, en Durán, el coronavirus afectó a la mayoría de habitantes y esta familia no fue la excepción, puesto que todos los miembros del hogar, incluso tres niños, estuvieron enfermos. Como nos detalla Marta Mendoza. Pero a ellos les pasó súper rápido, ya. Parece que el problema es con las personas adultas. Primero cayó enfermo su esposo, ya que por su trabajo para una cadena de supermercados tenía que salir de casa todos los días. De ahí poco a poco se contagiaron los demás. Entonces el virus vino muchas veces, por eso hay personas que dentro de casa mismo se enfermaron del COVID. Una de las reglas es no salir de casa. Otra regla, si ya toca salir de casa, pues tomar las precauciones necesarias, el distanciamiento necesario. En este caso, pues la mascarilla, la sexia con el alcohol. Pero el cuadro más difícil fue el de Doña Ángela Hidalgo, de 66 años, debido a su problema de asma. Por fortuna, obtuvo ayuda de personas nobles quienes le facilitaron tanques de oxígeno. La mamá me daba mucha tristeza realmente, porque ella, ella, su problema de asma siempre se le ha mantenido con control. Y esta enfermedad vino y casi como que me la destrozó en un abrir y cerrar de ojos. Y van dejando a un lado lo malo, pues lo peor en este hogar ya pasó. Y abrazan el presente con más fuerza, como nunca antes. Es que a Dios en primer lugar y a la mano del doctor, pues que nos ayudó. Que estamos muy bien ya todos, saliendo poco a poco. Informó Adriana Peralta. Y si usted tiene una historia de esperanza como la de Marta que quiera compartir, puede escribirnos al número de WhatsApp que aparece en su pantalla en este momento. 096-958-5650. Estamos aquí para atender sus requerimientos. Un fuerte abrazo. Y Charlie tiene...